Él era Antonio Morales, más conocido como Junior, el gran amor de Rocío Durcal. Por años ha sido comparado con Camilo Sesto y lo han minimizado por ser la sombra de su esposa. Pero nadie conoce la verdad detrás de este hombre, los sacrificios que hizo en silencio, su trágica vida después del fallecimiento de la española y el infortunio que le llevó a enfrentarse en los tribunales con sus propios hijos. Dicen que él murió el día en que la cantante lo hizo y en claro ejemplo es Jamás te dejaré, un tema que grabó en su homenaje. Antonio Morales Barreto nació en la capital Manila de Filipinas el 10 de septiembre de 1943 en plena Segunda Guerra Mundial. A la edad de 10 años y ya con nociones de piano y solfeo, migra junto a su familia a Barcelona y más tarde a Madrid. En 1958, con 16 años, Junior, que ya despuntaba por sus dotes musicales, debutó en Jump, un conjunto pionero en usar la guitarra electrónica en España. Posteriormente fue fichado como vocalista de Los Pequeniques para recalar en 1964 en Los Brincos, el grupo de moda sesentero llamado también Los Beatles Españoles, del que también era miembro Juan Barreto. Junior siempre se caracterizó por ser un artista demasiado moderno para la época. Cabello rizado, cabello con ondas, zapatos de color, ropa ceñida, uff, le daba igual lo que le llamaran. Las niñas se volvían locas. Precisamente Rocío y Junior se conocieron cuando Los Brincos fueron elegidos para componer las canciones de la película más bonita que ninguna. Pero no fue entonces cuando comenzaron su historia de amor. La española empezó a salir con Juan Pardo y Antonio con la cantante Marisol. Luego ambos jóvenes deciden lanzarse como el dúo Juan y Junior. Lamentablemente esta pareja artística se rompe cuando se unen sentimentalmente Rocío y Antonio. Y es que Juan estaba muy enamorado de Marietta y no pudo soportar verla junto al filipino. Me gustó muchísimo Marietta y pasado un año desgraciadamente me dijo un día ¿Sabes qué te digo? Que no. Y me quedé muy triste y dije bueno pues adiós. Luego de ello Junior decidió hacer su carrera en solitario. Ah, pero para esa época ya era bastante conocido. Lo que le permitió incursionar en el cine con el film Me Meneno de Azules. También rodó otras películas en España. Incluso en los 80 cuando ya se había retirado para cuidar de su familia. Viajó a Filipinas y participó de tres películas más. Bueno, pero volvamos al 15 de enero de 1970. Pues es el día en que Rocío y Junior se dan el sí acepto. Entran por la gran puerta de la responsabilidad sacramental. Que Dios reparta suerte. Para llegar aquí uno de los dos tuvo que declararse. Y ese no fue Junior. Pues no se atrevía. Y entonces yo le agarré la mano y dije mira yo te quiero. Pues yo también. Y yo digo pues fíjate que bien y cuánto vamos a esperar. Fueron solo nueve meses de una relación casi escondidas. Hasta que decidieron por fin unir sus vidas. Desde allí han vivido su luna de miel perpetua. Y ¿por qué decimos perpetua? Pues a cada lugar que iban repartían besos. Y aunque muchos decían que eso era flor de un día. Su matrimonio duró 36 años. ¿Sí? Han sido los perfectos compañeros de viaje. Pues no solo eran esposos. Sino que eran amigos y cómplices de aventuras. A mí que me gusta todo él entero. ¿Yo qué quieres que te diga? Sí. Esa fortaleza que tiene. Esa jovialidad. Esas ganas de... Cuanto más años cumple más guapo está. Y a liberar. Rocío jamás dejaba de cantar. Incluso si se trataba de una reunión entre amigos y Junior. Para hacer de esa presentación improvisada un evento único. Le hacía los coros. Las cuentas que dio la vida. Te contamos que Junior le puso punto final a su carrera como solista en 1979. Pero antes de ello, era considerado una de las promesas en España. Por temas como Todo porque te quiero. La versión de The Food on the Hill de John Lennon y Paul McCartney. Y vuelve en mi isla de su autoría. Todo porque te quiero. Todo porque te quiero. Vuelve a mi isla. Por favor. Luego del matrimonio, Rocío y Junior deciden convertirse en el dúo musical unisex. Se vestían a juego. Ella con el pelo corto y él con un aire a lo David Bowie. Sin embargo, su formación artística no fue comprendida y poco escuchada. Tal vez se pasaban de modernos para su época. A todo esto, Antonio también era constantemente comparado con Camilo Sexto. Ambos habían pertenecido a bandas con estilo de los Beatles antes de ser solistas. Su timbre de voz, su contextura y la manera tan parecida de vestirse eran ejemplo para ser contrastados. Además, se rumoreaba que Rocío había tenido un romance con el cantautor de Perdóname. Sin embargo, pese a todo ello, los tres eran grandes amigos que siempre estuvieron para darse la mano. Sí, Camilo estuvo muy al tanto de la enfermedad de Rocío y cuando ella falleció, visitaba a Junior con frecuencia hasta acompañarlo en su día final. Ya que tal y como todos nos contaron, Marieta y Junior ya están juntos para toda la eternidad. Con todo esto que te contamos de Junior, ahora sabes que no fue solo el esposo de Rocío Durcal. La diferencia y dejando de lado los benditos estereotipos que regula la sociedad, Antonio Morales decidió retirarse de su carrera de solista para dedicarse al cuidado de sus tres hijos. Y es que mientras la española salía de giras, él criaba de la manera más común posible a Carmen, Antonio y Shaila. Bueno, uno de los dos debía serlo, ¿no? Yo creo que se han quedado tan normales que se han pasado de normales, no critican. Ellos me han dejado ya más suelto a su padre para poder disfrutarle un poco más. Pero pese a criarlos en un hogar muy normal, las miradas de los empresarios siempre estuvieron puestos en ellos. De hecho, Carmen y Antonio llegaron a grabar dos EP y eran los favoritos para los sports publicitarios en Japón. Fue allí también que Antonio abre su visión como empresario y decide invertir en una estética de implantación de cabello. Continúan en ello, ya no grabando discos, pero sigue haciendo unos spots publicitarios para Japón, porque cantan muy bien en japonés. Pero si bien sus dos hijos luego dejaron la carrera de cantante, la última, no. Shaila continúa con el legado de su madre y es una reconocida cantante española. ¿Has escuchado Amándote? Esta canción fue escrita por Juan Gabriel y es el único tema en el que participa toda la familia Morales Durkan. Así es, Junior, Rocío y sus tres pequeños le ponen voz a esta canción. La pareja ha estado alejada del ojo mediático y siempre se ha caracterizado por cuidar de su hogar, pero sobre todo que juntos han compartido el éxito de la española. ¿Estar a casa con un artista siendo artista es un problema? No, para mí no supuso ninguno. Yo le he ayudado todo lo que he podido. Los dos hemos seguido muy de cerca su carrera y lo hemos compartido juntos. Corsita. A la par del cuidado de sus hijos, Junior también era el director artístico de Rocío, aunque muchos lo tildaron de vivir a sus costillas. Lo cierto es que nadie más que él se ponía feliz viéndola brillar. Sí, son lágrimas. En este video inédito, Rocío Durkan interpreta uno de los temas más sentidos de Juan Gabriel llamado Amor Eterno. Frente a ella, había un público que la aclama, sus hijos y, por supuesto, su reemplazable Junior. La historia de la penosa enfermedad que fue apagando a la cantante ya es harto conocida, pero no sé si sepas que antes de esto Junior también estuvo muy delicado de salud y fue ella quien lo cuidó. Porque también me di cuenta que sí quería de verdad, de verdad, a mi costilla. ¿Costilla? Antes de él le quería, pero en ese momento más. Lamentablemente, su historia de amor, que había sido compartida en los últimos cinco años con el cáncer, se rompió el 25 de marzo de 2006, día en que fallece Rocío Durkan. Desde allí fueron ocho años de una larga y extensa agonía que vivió Antonio Morales. La herida aún es muy profunda y no ha cicatrizado del todo. Y así se me fue. Creo que quedaba mucho por hablar entre ella y yo. La pérdida de Rocío Durkan lo hundió en una grave depresión que lo sumió en la bebida y de la cual nunca pudo salir. En los últimos ocho años estuvo en una constante lucha entre tratamientos y terapias y cada vez que le mencionaban a la cantante, él volvía a recordarla. No se preocupara que yo la seguía queriendo muchísimo, que es el único amor de mi vida. Hasta decidió volver al estudio de grabación para con ayuda de la tecnología cantar a dúo con ella. Basta ver su rostro para saber que no la estaba pasando nada bien. No obstante, la estocada final se la daría a sus dos mayores hijos, Carmen y Antonio. Pues tras el fallecimiento de la reina de las rancheras, solicitaron a su padre a través de una demanda que en la herencia ya repartida también se incluyeran cuatro millones de dólares, dos casas en México, cinco apartamentos en Miami y un chalet en Málaga. Claro que unos hijos saben lo que tienen unos padres y si no, no lo saben. No. No lo saben. Los hijos no tienen por qué saber lo que tienen los padres. No tienen por qué saber lo que tienen los padres. Pues yo... Fueron tres largos años de idas y vueltas al juzgado. La cosa no pintaba bien porque incluso le quitaron el habla y para Junior, su soledad se agudizó. La única mediadora en todo esto era Shaela. Las casas donde están ellos y los terrenos que les hemos regalado y todo eso, eso no cuenta. ¿Es que a tu mujer le habrían apremiado tanto para repartir tu parte? Marietta estaría ahora mismo hecha una pedigüeña. Fue recién en 2011 cuando su hija Carmen se casó con Luis Guerra, que se juntaron para limar las asperezas y finalmente se reconciliaron. Nació tres años que no se moviliza. Todo va a ir bien. Pero Junior aún seguía viviendo dolor tras dolor. Al año siguiente fallece su madre y con ella se van las últimas fuerzas que le quedaba. El músico Antonio Morales, más conocido como Junior, ha fallecido en Madrid a los 70 años. Sí, el 15 de abril de 2014, su jardinero encontró su cuerpo tendido en su habitación la mañana de ese día. La necropsia de ley reveló que falleció por causas naturales. Así se apagó la vida de Antonio Morales en silencio y seguramente con la fe de volver a ver a su amada Marietta, quien destacaba el gran apoyo que él significaba en su vida. Yo sufriría mucho si él tuviera sufrimiento. Yo le agradezco que no me siento nunca sola. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.